Robots en agricultura. Cada vez se prueban más robots en agricultura, dedicados a diferentes tareas, desde la monitorización de los campos a la recogida de las cosechas. En algunas partes de California y Florida, en Estados Unidos, se han introducido robots que recogen la fresa. También hay soluciones automáticas para la recogida de manzanas y otras piezas de fruta. Los drones ya se utilizan cada vez más. Estas aeronaves con un conjunto de sensores son capaces de obtener un mapa térmico de los cultivos. A partir de ahí se puede determinar cuáles son las necesidades de cada porción del terreno. Si una parte necesita más riego y a otra no le hace falta tanto fertilizante, el agricultor lo ajusta. Otros robots terrestres son capaces de tomar muestras del terreno para conocer su estado, algunos son capaces de plantar las semillas. Lo hacen por sí solos, como el robot de la empresa AUCO, que puede sembrar maíz. Un grupo de estas máquinas avanzan por el campo sembrando las semillas de forma coordinada. Pero la innovación en el campo no se queda en los tractores y las cosechadoras. Los fertilizantes químicos, pesticidas y la selección de semillas para optimizar el rendimiento de las cosechas, también han dado un salto en la producción de los cultivos. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.